Sistema Redin de Rockwall. Redin es el nuevo sistema de aislamiento térmico y acústico de lana de roca volcánica para el relleno de cámaras de aire, en muros de doble hoja, guardillas y falsos techos, que permite aislar del frío, el calor y el ruido sin obras y sin salir de casa, en tan solo 24 horas. Instalación del sistema Redin paso a paso. La primera aplicación del sistema Redin es en cámaras de muros de doble hoja. El aislamiento puede instalarse tanto desde el interior como desde el exterior de la vivienda. Veamos los pasos que incluye esta aplicación. 1. Acciones previas al insuflado. Previo al insuflado, se debe comprobar el estado del muro y la correcta calibración de la máquina para posteriormente rellenarla con la lana de roca Rockwall. 2. Insuflado del aislamiento. Para poder insuflar la lana de roca, se realiza una prospección endoscópica. Se replantean las perforaciones y se sellan los puntos comunicantes, como cajas de persianas, orificios de ventilación o enchufes, por ejemplo. El aislamiento se instala de abajo a arriba y desde las esquinas hacia el centro de la pared hasta rellenar toda la cavidad. 3. Finalización de la obra. Para finalizar la instalación, se realiza un control de densidad, se sellan y pintan los orificios realizados y se limpia la zona de trabajo. La segunda aplicación del sistema RETIN es en cámaras de aire de cubiertas inclinadas sobre último forjado, guardillas y desvanes. 1. Inspección previa de la obra. Se realiza una inspección para confirmar la impermeabilidad y el buen estado de la cubierta, así como de las instalaciones. 2. Acciones previas al soplado. Antes de la instalación del aislamiento, se prepara la zona de trabajo, realizando un perímetro alrededor de la trampilla de acceso. Se fijan las reglas de control de espesor y se realizan tratamientos de las instalaciones, dejando todo el espacio dispuesto para proceder con el soplado. 3. Soplado o regado del aislamiento. La lana de roca Roquinele, presentada en nódulos, es soplada sobre la superficie del último forjado. El soplado se inicia en un extremo y se retrocede lentamente hasta cubrir toda la superficie. Durante la instalación, se controla el espesor del aislamiento instalado con las reglas de control. Consulte en nuestra web la guía de instalación para procedimientos en cubiertas no accesibles. 4. Finalización de la obra. Se realiza un último control de espesor para confirmar la correcta instalación. La tercera aplicación del sistema RETIN es en cámaras de aire sobre falsos techos. 1. Inspección previa de la obra. Antes de proceder a la instalación, efectuar una comprobación previa para determinar la viabilidad del proyecto, verificar la estanqueidad del falso techo y confirmar que tanto éste como su estructura portante son resistentes a la nueva carga. 2. Acciones previas. Cuando la inspección es positiva, se realizarán varias comprobaciones antes de iniciar el insuflado, como tratar zonas que no se quieran aislar o comprobar el estado de las instalaciones. 3. Insuflado del aislamiento. Tras inspeccionar el estado del plenum, se replantearán las perforaciones y se realizarán los correspondientes talados. El insuflado se realizará de abajo arriba en el caso de techos inclinados y de izquierda a derecha o a la inversa para techos planos mediante una máquina neumática. Se realiza un control de densidad insuflada a través de inspecciones visuales durante el insuflado. 4. Finalización de la obra. Igual que en las anteriores aplicaciones, se realizarán controles y cálculos de calidad al final de la instalación y se sellarán las perforaciones. Al finalizar la obra, el instalador facilitará al propietario un certificado de calidad de instalación, donde se especificarán datos referentes a la densidad, sacos de aislamiento de lana de roca empleados, resistencia térmica, certificados técnicos y marcas de calidad. Rockwall pone a tu disposición una red de instaladores recomendados que garantizan la correcta instalación del sistema. Entra en www.rockwall.es barra red-in y contacta con el más cercano. Sistema Red-in. El placer de las cosas sencillas. Rockwall.